Ya chicos, ahora sí, vamos a hablar de un tema que nos compete a muchos de los que estamos acá Y vamos a teorizar, porque obviamente nada está escrito hasta que la gente, en este caso el Artery, diga que el juego va a morir, ¿vale? Vamos a teorizar nomás El... voy a bajar un poquito esto por si acaso, por el copy, ¿vale? Hay que ir dejando el fondito nomás Muy bien, vale Bueno, hay mucha... mucha, ¿cómo se llama? Hay mucha polémica al respecto en cuanto al juego De que dicen que el Artery está a puertas de cerrar, ¿vale? Que está a puertas de cerrar La verdad, es que claro, un año de vida yo creo que es muy poco para un juego Aún así hay mucha gente que dice que... Que el juego... por lo menos la versión global, ¿ah? Esta la estoy hablando netamente de la versión global Que es la que juego yo, la que jugamos la mayoría de los que estamos acá Está... en la mierda básicamente ¿Vale? El juego no tiene ni siquiera un año completo cumplido ¿Vale? Si nos vamos aquí a Engacha, por ejemplo El juego partió en junio En junio duró O sea, en junio partió el juego, ¿vale? Entonces digamos que tiene... Nueve meses el juego El Echo duró un año Uf, yo creo que este va por ahí ¿Vale? Entonces... El juego no está pasando en su mejor momento Versión global Siendo sincero, tampoco estuvo como en una cúspide de ganancias también ¿Vale? El último mes Si no me equivoco, no tengo la imagen aquí Así que lo siento mucho Porque no iba a hablar de esto hoy día Pero ya que salió, salió no El... El mes pasado Si no me equivoco, hicieron 30.000 dólares ¿30.000 dólares hizo el Arterier el mes pasado? 30.000 fueron Y el Revided Witch hizo 20.000 Igual que el mes antepasado O algo así ¿El Revided Witch cuánto duró? A ver Revived Witch Reliace Dating ¿Este también era de Bilibili o no? No, este era de Joestar ¿O no? Vale, mira El 10 de noviembre del 2021 Duró un año y un par de meses Ponele un año y medio No, es mucho un año y medio Un año y cuatro meses Por ahí Harto aguantó, ¿eh? Harto aguantó para no irle tan bien al juego ¿Vale? Harto aguantó para no irle tan bien al juego La cosa Es que el Arterial Global está Como les dije En uno de sus peores momentos De ganancia Y Para ir de lleno A lo que yo les quería comentar hoy día También Son Los Oye, que se escucha fuerte Los banners que van a venir a futuro Gente, ¿vale? Los banners que van a venir a futuro ¿Vale? Ustedes saben que a mí no me gusta especular Ni nada Pero como creador de contenido de Arterial Y como persona Que trata de informar a la gente Sobre el juego Creo que estoy en el deber Demostrarles lo que posiblemente Podría llegar este mes Según La información en la que yo me baso Por lo menos Que puede estar equivocada Y sí me he equivocado en algunas veces Porque obviamente La gente del Arterial Los desarrolladores Pueden sacar los personajes A la fecha que se les cante el culo ¿Vale? Eso es normal Y eso lo hemos visto Todo estos tiempos Todo este tiempo Perdón El Arterial Entonces todo lo que vamos a ver ahora A continuación Puede estar sujeto a muchos cambios Y puede perfectamente No llegar ¿Vale? Así que eso tienen que tenerlo muy claro De todas maneras Yo toda mi información La saco de acá Más la página de Pridwen ¿Vale? Pero de aquí me entero De las cositas que van a llegar antes Y en esta página En este drive Se han equivocado dos veces Que yo me acuerde Solamente dos veces Entonces la verdad Confío mucho En lo que muestran acá Aunque esto esté equivocado Pero confío mucho ¿Vale? El Arterial Los videos de Rerrol Los primeros videos del juego Tienen muchas visitas En diferentes canales La empresa Aparecer Fue la que lo llevó mal Ya que la gente Se le interesaba Tienes toda la razón Víctor Por ejemplo Ya que estamos Ya que estamos Vamos a revisar mi canal Obviamente Porque Bueno aquí ustedes pueden ver Todo lo que yo veo ¿Ah? Onda Te lo resumo así nomás Tenemos música por aquí Este es temazo Al de Fire in Reverse Este temazo A somos curiosos Que reaccionan a cosas chilenas Por ejemplo Etcétera 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 Vale Aquí En mi canal Nos vamos a ir aquí A lo que sería Guía del Rerrol Eh... Rerrol Voy a poner Rerrol Vale Y quiero ver Y quiero ver Y quiero ver Del Arterie Este es del Nike El Eversoul ¿Qué es esto El Eversoul? Alix Fiction Eh... Qué buen juego El Alix Fiction El Nike El Eter Chronicle Claro Aquí por ejemplo Mira Mi... Mi video de Rerrol Del Arterie Guiar Era... Tiene 732 visitas Que eso Para mi canal Es harto ¿Vale? Eso para mi canal Es harto Es mucho Porque mi canal Tiene 2000 suscriptores Obviamente Tengo videos Que se han hecho Más virales Con 15.000 visitas Y todo eso Pero... Hablando netamente El Arterillar Para los números Que maneja el canal Esto es harto Y efectivamente Claro Hay gente interesada En el juego Pero como dices Tú Víctor Así había O sea La empresa No... Lo llevo mal Lo llevo mal ¿Vale? Ahora A lo que les quiero hablar ¿Vale? Antes de seguir dándome vuelta En lo siguiente gente Y vamos a ir De paso A lo que sería El sufrimiento Willy Deja el video ahí Y lo vamos a ver después ¿Vale? Estamos viendo otra cosita Ahí si quieres lo deja Después en el Discord Y lo reaccionamos hermano ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Aquí Por aquí estamos Miren Acá vamos nosotros Aquí estamos nosotros Este En este momento Estamos acá En 9 de marzo Salió Izumo ¿Vale? Aquí vamos nosotros Meredith pasó al banner Permanente Y acá gente Si esto es real El día 23 de marzo Llega Ayame Ayame Quizás no muchos sepan Pero Ayame Es un personaje Muy importante En el juego Por el hecho de hacer Que el meta de PvP Cambie ¿Vale? Porque mata al Team Madoka Básicamente eso Mata al Team Madoka ¿Vale? Eso es lo importante Que tiene Ayame Además de que es un muy buen Personaje para el PvE Pero para el PvP Ustedes saben que los más puristas Siempre ven el PvP Por sobre todo Y las Tierly Siempre están hechas Casi así Básicamente Es un personaje Que sí o sí Tienes que sacar Si es que quieres escalar En el PvP O si no quieres Bajar de a donde estás ¿Vale? Es la única manera De enfrentar al Team Madoka Con Clarice ¿Vale? Es la única manera El counter para Madoka Clarice Es un personaje Muy muy importante ¿Vale? Obviamente con su Respectivo banner ¿Vale? Con su respectivo evento Después Supuestamente Nos llegaría Esto ya en En abril Mega Armor Mel La tercera Mega Armor Urgente Debería llegar Supuestamente Mega Armor Mel Limitada también Y aquí Allá Me ya pasaría Al permanente Y después Según esto Debería llegarnos A Dara A Dara Si no me equivoco En la japonesa Es uno Del último Personajes Que salió Acá está Acá está A Dara salió El 16 de febrero En la japonesa Y a nosotros Supuestamente Debería llegarnos En junio Perdón En abril En abril Pero lo más Lo más potente Es esto De acá ¿Vale? Mega Mormel Y lo que sería Ayame Entonces ¿Qué tiene que ver Que el juego Le vaya mal? Que el juego Está en la mierda Con El cierre Del juego Y además Con Lo que sería Ayame Es que el personaje Es un personaje Que realmente La gente va a gualear Por él ¿Vale? Es un personaje Que la gente Va a gualear Por el personaje Porque Los ballenas Van a querer Ayame Para matar A todo el team Madoka Junto con Clarice Es un personaje Que sí o sí Es necesario Para eso ¿Vale? Obviamente La gente más Free to play También le va a tirar Porque el personaje Es buenísimo Aparte de eso La animación Es espectacular Y el personaje Tiene un muy bonito Diseño Si el personaje Es un 10 de 10 La verdad ¿Vale? El personaje Es un 10 de 10 Entonces yo Por lo que estoy Tomando esto Y ojalá me equivoque ¿Vale? Ojalá me equivoque Eh Es que están haciendo Están sacando Estos dos personajes Para Eh Tratar de salvar El juego Para tratar de generar Un poco más de dinero ¿Vale? Para tratar de generar Un poco más de dinero Yo creo Que Por eso van a sacar Ayame Tan temprano Para nosotros Y también Por eso Nos están adelantando Tanto Lo que sería Megarmormel Con Adara ¿Vale? Eso es lo que pienso yo Voy a estar equivocado Totalmente Y espero estar equivocado ¿Vale? ¿Vale? Porque no me gustaría Obviamente que el juego Muera Yo Eh A mi me encanta El juego ¿Vale? Yo soy el primero Que Que le guste el juego Aunque Aunque Generalmente Soy muy crítico Con el juego Pero es porque Quiero que el juego Vaya bien Quiero que el juego Este entretenido Para todos nosotros Para mi obviamente Como jugador Para todos ustedes Que también son las personas Que me ven Que consumen el contenido Y que también son jugadores También Entonces Por eso Soy muy crítico Y la verdad Pienso sinceramente Que Si con este mes No me refiero a marzo Me refiero Lo que sería Finales de marzo Junto con abril ¿Le va mal al juego? Yo creo que ya va Haciendo un mal augurio Porque están tirando Dos banners muy potentes Que sería Megarmormel Con Ayame Hace tiempo atrás Si no me equivoco Con la última colaboración De Framesarmgel 2 Ustedes corríjame Si estoy equivocado Yo les dije Que presentía Que Ayame Fácilmente podría llegar En marzo O abril Y Mi experiencia Me dio la razón Mi experiencia Me dio la razón Efectivamente Si es que esto es verdad Ayame llega A finales de marzo Primera semana de abril Así que Uff La verdad Es que Los veo Bastante negros La verdad Los veo Bastante Bastante negros Como les digo Espero estar Equivocado Chicos La verdad Espero estar Muy muy equivocado Quiero que el juego Siga Porque hay personajes Que quiero Que deseo Con toda mi alma Que todavía No nos han llegado Obviamente Vale Como por ejemplo La Tama Monomai La Neo O sea La Neo Neo También Entonces La verdad Me 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 molestaría mucho Nos dieron el Roadmap Incompleto Efectivamente Nos dieron el Roadmap Incompleto Porque aquí pasó Algo similar Por ejemplo Si no me equivoco Aquí con Con la Con la Meredith Cuando salió con la Fady Si no me equivoco Vale No sé No me acuerdo bien Pero Uy Dios mío El Bueno Yo Bienvenido Gracias por estar aquí Hermano Buenas noches Buenas tardes Dependiendo de donde estés No Ya son las 10 acá No creo que sea tan temprano Y en ninguno de sus lados Pero bueno Buenas tardes Noches Gracias por estar a todos Gente Eso Bueno Eso es lo que yo pienso Chicos Eso es lo que yo pienso Como les digo Espero estar equivocado Pero Siendo sincero Ya Veo muy negra la cosa Vale Veo Veo que está bastante salado el tema Veo que está Complicadísimo Complicadísimo Perdón Para el arte de guiar global Y espero sinceramente Que les vaya bien Si no El juego básicamente Va a durar un año Y va a morir Así como van Yo quiero a llame Y crees que tardarían más en sacarla Yo igual la quiero hermano Pero no tengo nada para tirarle Nada 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 Yo Yo estoy seguro Porque lo dije muchas veces Que a llame Así como estaba yendo el arte de guiar Le íbamos a tener en marzo o abril Y mi experiencia me dio la razón Lamentablemente Porque si esto es verdad Llega en abril Y sinceramente Si el juego No repunta ahora Lo veo muy difícil Yo creo que no hay Jonathan Sánchez Te veo desde Costa Rica Bueno hermanito Bienvenido Jonathan Bienvenido hermano Bienvenido Pero porque si te gusta más del juego En vez de hablar De mal augurio Cosas negativas Hablas de lo bueno Y motiva a la gente a jugar Yanni El Si Tiene razón Tiene razón Pero Yo ya expliqué Por qué soy tan crítico Con el juego Porque el juego me gusta Quiero que el juego mejore Si tú no criticas algo No mejoras Si tú no te criticas A ti mismo No mejoras Obviamente críticas constructivas Pues no vas a decir No que el juego es una mierda El juego no es una mierda Para nada El juego es precioso Tiene bonitas animaciones Tiene bonitas actuaciones de voz Tiene mucho trabajo detrás Las ilustraciones que tiene Son espectaculares Las peleas son difíciles El juego es muy ¿Cómo se llama? Es un reto el juego ¿Vale? Tiene lo suyo Hay que ponerle mucho tiempo Para ¿Cómo se llama? Para proseguir en el juego Para tener buenas cosas también Pero como te digo Si tú no Criticas algo De modo constructivo No vas a mejorar Además Yo no tengo por qué dar el ejemplo Yo no doy el ejemplo de nada Yo estoy aquí Con el rol Y el afán De entretener ¿Vale? Entretener En lo que se basa La palabra entretención ¿Vale? No que esté aquí Haciendo el payaso Ni malabares Ni nada por el estilo ¿Vale? Yo si digo algo Lo voy a decir Le guste a quien le guste Este bien o mal Y si estoy mal Yo cuando estoy equivocado Pido disculpas Obviamente Porque corresponde ¿Vale? Pero bueno Lo he hecho anteriormente también Así que No sería la primera vez Pero como dices tú Yanis Sí Lamentablemente Para ver todo De una manera positiva Tiene que ser una persona positiva Yo no soy una persona positiva Yo no soy una persona positiva Soy una persona Muy aterrizada Lamentablemente Soy una persona Con los pies Con los pies Muy en la tierra Y siempre he sido así Por eso tomo Esta perspectiva Y no estoy diciendo Que lo que estés diciendo Tú esté mal Para nada Yo pienso que esa es La mejor decisión posible Para tomar algo Que está yendo por un mal camino Tomarlo en un buen camino ¿Vale? Yo pienso eso Pero yo no soy así No puedo hacer algo Que yo no soy Lamentablemente Me parece mal de tu parte Que si te gusta Seas tan negativo Para con el juego Si nadie Ha dicho nada Del cierre Esta clase de conversación Hace que la gente Se motive Te encuentro la razón Pero Es tu opinión Yo tengo la mía Y ya digan Yo no lo juego Porque dicen Que va a cerrar Acuérdate de la voz De los influencers Hacen eco Sí Pero yo no soy influencer Hermano O sea O sea Entiendo tu punto Ah Lo entiendo completamente Pero Pero como se llama Pórete en el En el caso Influencer de mi cocoro Cura no es el pastor Que nos lleva a tirarnos Un pozo Claro Tienes que tomar en cuenta Que Por ejemplo Yo le hubiera dicho Oigan gente ¿Saben qué? Conocí un juego Que se llama Revived Witch El juego es precioso Tiene Muy bonitas animaciones Tiene bonitos personajes Quiero que todos Los vayamos a jugar Imagínate Yo tuviera No sé Por darte un ejemplo Tuviera un millón De suscriptores Que mis videos Tuvieran ¿Cómo se llama? Que mis videos Tuvieran 500 mil visitas Lo que sea Y yo llamo a la gente A que juegue El Revived Witch ¿Vale? Yo les digo a ustedes Que jueguen El Revived Witch Nos vamos a todos Jugar el Revived Witch ¿Y cómo se llama? Esperen Esto está muy fuerte Demos un segundito Ah no Está bien Que yo lo escucho Muy fuerte ¿Vale? Nos vamos todos A jugar El Revived Witch Y después Al día siguiente Nos llega El Nos llega El aviso De que ¿Cómo se llama? El El juego va a cerrar ¿Cómo estarías tú? Si yo como influencer Te diría Que jugaras un juego Y que al día Va a cerrar No, no Tranquilo No, Jani No, no No te preocupes No hay problema No hay problema Si En la variedad Está el gusto ¿Cachai? Y que tú tengas Una opinión distinta A la mía Es bueno Porque así Podemos generar Un debate sano Porque tú no me estás Faltando el respeto A mí Ni yo a ti ¿Cachai? Si esa es la cosa Entonces Por eso Quiero que me entiendan En el sentido De que yo también Como tú dices Como influencer O persona Que hace entretención O persona Que hace veditos del juego Tengo que informarlos Pues chicos ¿Vale? El juego no ha dicho Que va a cerrar Obviamente No, no lo ha dicho ¿Los números son negativos? Sí ¿Las señales que nos están dando Son negativas? Sí ¿Cachai? Entonces lo que yo tengo que hacer Con la gente Creo yo Es informar ¿Vale? Creo yo que es informar Puede que lo tome De un lado más negativo Como te digo Porque soy una persona Que tiene los pies Mucho más en la tierra En general ¿Vale? Así se me han ido dando Las cosas Y así he sido yo En mi vida Y así he sido yo Con mis decisiones También personales Entonces más que nada Para estar alerta Porque sería Como les di El ejemplo Del Revive the Witch Sería fácil decirle ¿Saben qué chicos Vamos a jugar este juego? Porque el juego está bonito Tiene buena waifu Tiene buena trama Tiene buena música Buena actuación de voz El juego está bueno Tiene harto contenido Etcétera, etcétera, etcétera Y al próximo día Te lo cierran No, pues hermano Eso no corresponde Yo prefiero sinceramente Tener una diferencia De opinión Por algo Que creo que puede pasar ¿Vale? Y yo estar tranquilo Porque yo estoy informando De lo que podría pasar Ahora, si no pasa Mejor todavía Si no pasa Sería espectacular Yo soy el primero Que quiere que esto dure más Para tener a la Tamamo Para tener a la Nayo Para tener todos los personajes Que me faltan Que no son pocos La verdad No, pero está bien Está bien Entre más juegas un juego Lo vas a odiar Es la ley Me pasó con el Final Fantasy 1 Y X-Videos, hermano Amor, odio con los gachas Totalmente No dije ese nombre Que voy a llorar No El Reveille Era un El Reveille de The Witcher Era un muy buen juego La verdad Yo lo jugué No mucho tiempo Estaba muy bonito Pero le faltó apoyo Le faltó apoyo Le faltó mucho apoyo La verdad Mucho, mucho apoyo Lo que jugamos gachas Sabemos que todos cerrarán Un par de años Anunciaran el cierre Del Nickel Genshin Pero uno no se casa Con la empresa Ni con los juegos Solo los disfruta Efectivamente Muy bien Varias veces en Twitter Les he dicho Que falta mejorar El gacha Para mantener Y enganchar jugadores John Yo hace poco Y yo creo que Como haces tú Yo creo que Mucha gente lo hace Hermano Yo creo que Como haces tú Mucha gente lo hace Yo también le escribo A los juegos ¿Vale? Por ejemplo En la página de Artery Gear Yo le he puesto Hola chicos ¿Cómo están? ¿Por qué No trabajan En una versión De PC? Por ejemplo ¿Y por qué No tratan De meter Un contenido Más novedoso? ¿A qué me refiero Yo con contenido Novedoso? Que hagan No sé Una batalla De rondas De jefe Por ejemplo Que pueda ir Farmeando No sé Ticket Para farmear Equipos Por ejemplo Ya que el equipo Es muy escaso O cosas así Que vayan Que vayan Saliendo cosas Distintas Pero nunca he recibido Un feedback de ellos Muy distinto Fue con el Eversoul En el Eversoul Los primeros días Que salió No, perdón Las primeras semanas Que salió Yo les mandé Un twitter Y les dije Hola Soy tal persona Soy Juanito Pérez De Chile Hago contenido en español Y quería saber La posibilidad De que ustedes Van a hacer Una versión De PC Del juego Ya que eso No ayudaría tanto A los creadores De contenido Como a la gente Que juega mejor En PC Que en móvil Una cosa Si era la cuestión No me acuerdo ya Y ellos Se lo juro Al día Me contestaron Y me saludaron Me dijeron Hola Juanito Pérez De Los Palotes Lamento decirte Que No estamos Trabajando En una versión De PC De momento Pero Si lo podríamos ver A futuro Será avisado Por estos medios De comunicación Oficiales Saludos Una cosa así fue Entonces Si había feedback ¿Vale? Si había feedback Y el Artery Gear En cuanto a Level Soul Solamente por alcance Debería tener Mucho menos mensajes Que responder Y muchas menos Interacciones En cambio En cambio Level Soul Cuando salió Y las primeras semanas Y el primer mes Sobre todo Fue muy potente Todo Y aún así Me contestaron Entonces Eso dicta De cómo está llevado El juego ¿Vale? Eso dicta De cómo está llevado El juego Pero Oye Terminando Lo del Artery Gear Eso era Lo que yo quería Comentarles ¿Vale? Que básicamente Vamos a tener Si es que esto Está correcto Vamos a tener A Yame El 23 de Marzo Que incluso Está con fecha aquí Eso me parece Espectacular Y después Tendríamos Megarmormel Y después A Adara ¿Vale? Si es que esto Sale así Estos serían Los próximos personajes Que tendríamos En el Artery Gear ¿Vale? Así que Ahorrar no más Ahorrar Ahorrar Ahorrar